Hola a todos, soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo podcast de mi canal. Y en esta ocasión he decidido hablar sobre un tema bastante reciente que es la Nintendo Switch. Pero solo topar unas opiniones rápidas porque ya todo se ha dicho sobre esta consola nueva. Voy a hablar un poco sobre los Don't Quick Games o Don't Game Quick. Bueno, debía haber anotado todo esto. Y también hablar sobre las buenas nuevas de mi sección videojuegando. Va a ser un podcast rápido. Bueno, espero que sea un podcast rápido. Ya ha sido común que diga, este va a ser un podcast rápido, pero termina siendo exageradamente largo. Bueno, creo que primero debería empezar por el Nintendo Switch. Voy a ser muy concreto con esto. Primero, la consola, ¿me parece buena o mala? Me parece una especie de justificación. O mejor dicho, parece que Nintendo ya quiere aprender la lección de que la Wii U fue un fracaso. Fue de una terrible idea. Que el Wii tuvo su innovación. Y también el hecho de que la gente, de que ellos se mantienen arraigados a su concepto de generar productos más fáciles. Familiares, por decirlo de alguna forma. Entonces, combinaron todas las ideas que vieron que les tuvo éxito. Y las combinaron en una sola consola. Y aquí, la Nintendo Switch. Un mecanismo con detección de movimiento que sirve para juegos en general divertidos, familiares o originales. Es para, repito de nuevo, toda la familia. Ser un, como se dice, una consola portátil o de semi portátil. Porque aunque dijeron que cuatro horas más o menos, que es lo máximo de la batería. Esa cosa va a durar de una, dos horas y media por ahí. Y con el tiempo se va a arruinar peor. Pero a mí me parece una buena idea que sea semi portátil. Porque digamos que estás en la, como decirlo, en la casa de tus abuelitos. Si necesitas un par de horas jugar, entonces simplemente lo tienes cargado. Y tus abuelitos no tienen una pinche pantalla así gigantesca y plasma o cosas así. Cógese tu Nintendo Switch, tu pantallita y te pones a jugar algo que no sea Skyrim. Es buena idea, no me gusta la idea de Skyrim en Switch. Simplemente es como un, oh mira, puede correr Skyrim. Pero es un juego de hace como seis años. Ay, ya no recuerdo, estoy muy perdido. Pero, no sé, espero que no lo vendan a precio completo porque sería algo terrible. Bueno, como consola, la Nintendo Switch me parece algo magnífico. Lo que todo el mundo está odiando. Una de las peores cosas que Nintendo debió haber cogido. De las cosas que debió haber aprendido. Algo que esto no debió haber aprendido. Es el pagar por el online. Ya sé que se necesita pagar por los servicios de internet que se tiene como son los servidores. Pero, un juego online simplemente se le aumenta un poco el precio que esté dentro de los estándares. Y ya tienes para pagar los servidores. Pero entiendo que necesitan ganar más, ahorrar más y muchas cosas más. Pero por lo menos que sea bueno como lo que da PlayStation. O, como se llama, o Xbox One. Siguiente punto. Los juegos se ven divertidos, originales. Si yo tuviera dinero, me compraron una Nintendo Switch solo por dos juegos. Todos saben por qué me refiero al nuevo juego de Zelda. Es el primer Zelda, al parecer que está doblado. Está muy bien hecho todo. Es un regreso como si el primer juego de Zelda lo hubieran creado con la tecnología de ahora. Y tiene muchas otras cosas que juegos de mundo abierto ya habían creado. Pero, ¿por qué menciono a One, Two, Switch? Hay Splatoon 2. Hay el nuevo Mario Odyssey. ¿Por qué estoy nombrando a One, Two, Switch? Soy una persona de gustos simples. En muchos casos. Y me parece divertido jugar minijuegos muy absurdos con un amigo. Sería interesante llevar el Switch a una fiesta con los amigos. A una reunión con amigos. Cosillas así. Recuerdo que en el tráiler todo esto de Voy a tu fiesta con mi consola de Nintendo Y vamos a jugar todos. Lo haría yo. Yo sí lo haría. Y yo sé que sería divertido. Yo conozco a las personas con las que me junto. Y la pasaríamos bomba con todos los juegos de One, Two, Switch. Que el de ordeñar vacas me parecen bastante extraños. Pero bueno. Ya saben todos los juegos. Splatoon y demás. Se menciona por ahí un nuevo de los creadores de Persona. Un Shin Megami Tensei. Un Xeno... Xeno... Xenoblade... Xeno... Xeno... No, Xeno... Bueno, un Xeno. Y bueno. Mario Odyssey. También se ve bastante interesante Mario en el mundo real. Bueno. Mundo real con personas. Mundo real con sombreritos. Sí. El Nintendo Switch nos tomó... Nos tomó... Por sorpresa a algunos. Pero... Entonces resumiendo todo esto. ¿Compraría un Nintendo Switch? ¿Compraría un Nintendo Switch? No sé. Sinceramente... No sé. Voy a ser muy sincero. Esta es mi forma de pensar. Siento que alguno se va a sentir enojado conmigo. Pero... Ya no le estoy viendo tanto futuro a las consolas. Bueno. Parece ser que Nintendo Switch es la única consola que se siente como algo diferente a lo que hay en el mercado. Por ejemplo... Xbox One y Playstation... Bueno... Xbox y Playstation... Estas dos marcas... Prácticamente nos están vendiendo una PC... Con... Con... Eh... En una caja. Y... El concepto de las exclusivas... No sé. Comprar una consola por un solo juego... Antes era muy... Factible. Ahora no... No sé. No lo entiendo muy bien. Incluso pienso que muchos juegos se verían mucho mejor en PC. La cosa está difícil hoy en día con esto de las consolas. Y va a ir a peor. Creo que PC es el siguiente ritmo. Y si se habla de consolas portátiles... El móvil es mucho mejor en ese concepto. Y Nintendo se dio cuenta de ello. Así que además de hacer algo que nunca pensó hacerlo... Que es ir a los móviles... Lo está haciendo. Y además... Su consola... Ofrece algo completamente diferente... A lo que Sony y Xbox están ofreciendo. Es como que... Sony y Xbox... Fueran dos dinosaurios enormes... Que se están peleando... Y va a caer el meteoro sobre la tierra... Y va a extinguir a todos los dinosaurios. Mientras que Nintendo es como una especie de... De mamífero pequeño... Que se esconde en las cuevas... Y... Bueno... Entienden mi analogía. Nintendo está sobreviviendo por... Se atreve a hacer cosas con su... Consola. Lo malo es que... Muchas veces no piensa bien las cosas. Nintendo tiene muy buenas opciones, pero... Wii U... Wii U estaba muy mal. Ni siquiera los desarrolladores sabían qué hacer con la pantallita. Ahora que han abierto de nuevo las puertas para los 3rd party... Veamos qué tal va. Yo le deseo muchos éxitos al Nintendo Switch... Y si tuviera el dinero... ¿Me compraron una Nintendo Switch? Creo que sí. Sinceramente sí. Simplemente porque se ve muy entretenida. Pero... También tendría que ver... Poco a poco las cosas. Me compraron una Nintendo Switch... Solo... Si me muestran que de verdad vale la pena. De verdad tiene un montón de juegos. Como dicen, creo que eran como 80 juegos están en desarrollo para la Switch. De seguro unos 70 o 65 de esos. Son juegos muy malos o muy simplecísimos. Y los demás pueden algo mismo. Y bueno... Hay que ver. Aunque todavía me fastidia lo de las exclusivas. No sé. Yo... He tenido consolas... Principalmente de Nintendo. Luego dejé de usar consolas. Me centré mucho en PC y en portátiles. Game Boy Color, Game Boy Advance, PSP y Nintendo DS. Han sido los portátiles que he tenido. Alguna vez tuve un... Tuve en mis manos un 3DS en alguna ocasión. Un PS Vita. Gracias a mi amigo Tokiro. El jefe de Attix. Y uno de nuestros colaboradores en Club Interpolar. Pero bueno... Ya me estoy saliendo. Entonces eso... Le deseo lo mejor a Nintendo Switch. Espero que salga bien. Y en serio... Necesita muy buenos juegos. Y yo sé que tiene... La oportunidad de desbancar... A Playstation y a Xbox. En serio... Tiene la oportunidad. Nintendo... Aprovechala. Puede que tengas una mina de oro en tus manos... Que se puede derretir y convertir en arena. Así... Y en serio... Quítalo del pago del internet. Que me gusta que ya no haya esto del bloqueo regional. Eso es increíble. Pero en serio... Pagar por el... Por la mensualidad del online. Yo pienso que es... O... Bájale el... Muchisísimo... El precio... O... Quítalo. No sé... Yo entiendo que lo ves desde un punto de compañía... Y te va a costar... Y demás cosas... Pero en serio... Es una mala idea. Bueno... Con siguiente tema... Los... Game Done Quicks... Espero que así sea... O Quick Done Games... Bueno... Esta... Ya pondré el link en la descripción o algo... O en el título del video... Me confundo... Pero bueno... Esta... Es una especie de evento... Sucede creo que dos veces al año más o menos... Y es algo... Muy... Pero muy interesante... Son Speed Runners... Me explico... Un Speed Run... Es... Un Game Play... De qué tan rápido... Se va a pasar el juego... Un Speed Run es qué tan rápido se termina un juego... Existen Speed Runs de diferentes tipos... Un tipo legal... Que es... O sea... Pasarse el juego... Sin nada de trampas... Seguir adelante... Y los... Eh... Speed Runs... Que son más agresivos... Que buscan cualquier cosilla... Para absorberle... Quitarle un segundo... Aunque sea el juego... Buggeándolo... Tratando de descubrir... Cada falla que tiene el juego... Y tratar de usarle en su... En la contra del juego... Para ellos poder... Ganar más rápido el juego... Bueno... Estos de Game Done Quicks... O Quick Done Games... Ya... Voy a sonar estúpido... Que si me equivoco... Pero bueno... Esta... Esta pequeña organización... Y evento... Junta a estos Speed Runners... Y los hace jugar... En vivo... Por medio de transmisiones... De YouTube o Twitch... Y la gente... Puede donar... Para que sirven estas donaciones... Aquí viene lo interesante... Son para causas benéficas... Principalmente se dedican... A lo que es el cáncer... Es increíble... Y... No había visto ningún... Había escuchado... Había visto un pad de Speed Runs... Pero nunca me había dedicado a verlos... El último que vi... Fue... El de Undertale... Que Dios Santo... Hacía maravillas con el juego... Abría... Cerraba menús... Abría... Buscaba ítems... Rápido... Para ganarles... Según... Utilizando eso... De alguna forma... Podía cambiar el juego... Para pasar rápido las secciones... Por ejemplo... Las secciones de batalla contra Undyne... Se las pasó así... Incluso... Ni siquiera... Abrió... La batalla... Contra... Moffet... Y... La batalla contra... Asgore... La hizo mucho más normal... Fue... Pero... Todo era muy... Muy rápido... Tampoco se enfrentó... Creo que a Metatón... Uff... En las donaciones... Había gente que donaba... Mil... Dos mil... Hasta cinco mil dólares... Había un tipo... Que donó mil dólares... Solo para decirle al Speedrunner... Porque ellos pueden enviar un mensaje... Y... Una persona secundaria... Lea esos mensajes... Para que el Speedrunner... Solo se centre en jugar... Y el Speedrunner... Dijo algo sobre... En resumen... Pagó mil dólares... Solo para decirle al Speedrunner... Que le diga a un personaje que... El anime es real... De anime... Is real... Eh... Para los que han jugado Undertale... Me entenderán eso... Eh... Bueno... Este tipo estaba haciendo la... La vía... Pacifista... Eh... Lo interesante también fue que... Me puse a ver estos gameplays... Tanto en español... Como en inglés... Eh... En inglés... Sentía... No sé... Sentía más esas... Eh... Esa... Esa sensación... Esa energía que tenían las personas... En español era más... Bueno... Era más divertido... Porque habían como unos... Dobladores... Bueno... Personas que sabían algo de inglés... Y traducían... Eh... Hablaban varias cosas... Eh... Era entretenido en cierto modo... Eh... Pero creo que prefiero más en el inglés... Aunque... En serio... Agradezco mucho la versión en español... Que ayuda muchísimo... A los que son completamente hispanohablantes... Es... Es muy bueno... Y... ¿Por qué quiero hablar de esto? Simplemente porque es una muestra de que los videojuegos... Pueden ser... Un... Algo positivo para la sociedad... Eh... Se puede hacer algo... Benéfico por medio de ellos... Eh... Tanto los speedrunners... De... Don... Don's Game... Game... Quick Don's Games... Ah... De... Ya pongo ahí... En el nombre del video... Game Don't Quick... Creo que es... Bueno... O Quick Don't Games... Ah... Pero bueno... Esta... Esta... Todos estos... Ahí junto con... Estos juegos que son desarrollados... Con un mensaje... Para... Ciertas personas... Se vuelven... Cosas que ayudan a las personas... Para tener sentido como seres humanos... Eh... Se dan cuenta que incluso las personas que se divierten jugando un videojuego... Que muchas veces son catalogadas de personas antisociales... O que no... Solo se dedican a jugar... Se puede hacer algo muy benéfico... He visto muchas cosas benéficas y... También me encanta que con algo... Tan... Personal para mi... Que son los videojuegos... Algo que me encanta tanto... Se estén haciendo obras de calidad... De caridad... De este tipo... Eh... Sinceramente me encanta... Eh... El canal de Twitch... De... Don's Game Quick... Eh... Los voy a dejar en la descripción... Eh... También... Algunos videos de YouTube... Por ejemplo... Vi uno de Dark Souls... Que... También me encantó... Y van a ver que son muy rápidos... Que hacen de todo para intentar pasar... Es... Es asombroso todo lo que hacen... Y por una causa benéfica... Utilizan sus habilidades... Para literalmente romper el juego... Y seguir adelante... Y terminar lo más pronto posible... Y utilizan esas capacidades... Para poder tener... Ingresos... Para ayudar a personas... Que lo necesitan... A... Seres que lo necesitan... Ayudar a causas benéficas... Ah... Imagínense... En serio... Deberían hacer más de este tipo de eventos... Hacer más cosas así... Pero bueno... Eh... Eso en resumen con este segundo tema... Que como dije... Fue la primera vez que lo veo... Y me fascinó... Eh... Quisiera que lo vean... Creo que... A ver... Eh... Voy, voy, voy a... Meterme a internet... Con mi... Mi... Mi sucelal... A ver... Era... Dumb Games Quick... O Quick Dumb Games... Ah... Soy muy... A ver... Era... A ver... Ahora... Ahora voy a recordar... Buscando... A ver... Game... Veamos si es... Game Dumb... Quick... Game Dumb Quick... Sí... Game Dumb Quick... Se llama... Eh... Voy a ver ahorita... En la página... Desde mi celular... Porque estoy grabando en mi celular... Desde... A ver... Muy bien... Eh... Este último evento que hubo... Fue... A ver... Déjenme ver... Fue... El evento de invierno... De Game Dumb Quick... Eh... Que... Fue... Este enero... Del 8... Al 15... Mientras que el evento de verano... De Game Dumb Quick... Va a ser... De... El 2 de julio... Al 9 de julio... Así que estén muy atentos... Eh... Voy a dejarles la página web... De Game Dumb Quick... Para que sepan un poco más... Sobre... Este tema... Y... Sinceramente... Si es que son muy... Muy platudos... Muy millonarios... Vayan... Donenlos en el siguiente evento... Vamos... Ayuden... Va a ser una causa benéfica... Van a disfrutar increíblemente... De un... De un evento... Que... Es tan genial... Ver lo que hacen estas personas... Para... Pasar lo más rápido posible un juego... Y ustedes estarían ayudando... A... A enfrentar una problemática... Eh... De nuestra sociedad... Y bueno... Eh... Creo que eso con los Game Dumb Quick... Eh... Que más... Así... Y bueno... Las buenas nuevas de mi... 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 Canal 7... Eh... Como sabrán algunos... Bueno... Como sabrán mis suscriptores... Tengo una sección que se llama... Videojuegando... Videojuegando... Es mi sección de Gameplays... Y últimamente ha sido también como una sección de pseudo reseñas... De mods... Pero bueno... Más que nada en general... De Gameplays... Eh... Mis puntos de vista... Eh... Ya que soy licenciado en arte y diseño... Eh... Mostrar algunos conceptos artísticos... Que muestra dicho juego... Eh... Mostrar algunas cosillas... Como en este... Video... Gameplay... Que se llama... Amo... Amo los mods... Que es de Oblivion... Hablo un poco sobre lo que... Lo importante... Y el nivel artístico... Que tienen los modelados 3D... De un videojuego... Porque prácticamente es pintar algo... Eh... Pero bueno... Entonces... Eh... Mi computadora... No daba para tanto con los juegos... Eh... Así que no podía hacer mucho... Eh... Tenía que centrarme mucho en juegos viejos... Incluso tuve que mover un montón de cosas... Para grabar un juego más viejo... Eh... Submarine... Submarine Titans... Que por cierto... Debería subir la foto... Del... ¿Cómo se llama? Este... De la guía... Ay... Espero acordarme... Subirla en este... Podcast... Si no se terminó... Si no la subo en Twitter... Por cierto... Síganme en Twitter... Que estoy como... Sí... Me acabo de olvidar... Y estoy ahorita... Bastante activo en Twitter... A ver... Estoy... Estoy como... Kase... Guión bajo... Daniel... Búsquenme... Nuevamente como... Kase... Guión bajo... Daniel... En la descripción... También dejaré esos links... Eh... Estoy bastante activo... Estoy haciendo varias cosillas... Por ahí... Así que... Ya saben... Y bueno... Ahora... Me centro en el punto de lo que quería hablar sobre las buenas nuevas de mi sección videojuegando... Es que recientemente estuve haciendo algunos trabajos... Sumado a que... Recuerdan... Cyber War... Hay dos videos sobre ello... Es un... Centro de videojuegos... Aquí en mi ciudad loja... Que prácticamente... Me vio crecer como... Eh... Consumidor de videojuegos... Creo que llevo jugando ahí desde los... Dieciséis... Diecisiete años... En ese local... Y bueno... Ha crecido junto conmigo... Después se dedicó a juegos a TSGs... Ahí juegan... Magic... Pokémon... Yu-Gi-Oh... Así que ya saben... Si les encantan los TSGs... Viven en loja... O vienen de viaje a loja... Pueden venir a este lugar... Pero... Ahora ya no se llama Cyber War... Ni se encuentra en el mismo local... Eh... Ahora se encuentra... Ahora es Excalibur... Todo lo que era Cyber War... Se acabó... Y ahora es un local mucho mejor... Que se centra... En los videojuegos... Tanto de consola... Como en especial... De... Juegos de PC... Eh... Yo sé jugar Dota... Y LOL... En ese local... Me va de re chupete... No hay nada de lag... Eh... Me sorprende... Porque aquí en la ciudad... He ido a otros lugares... Otros Cybers... Hay mucho lag... Y... Este lugar es perfecto... Hay una comunidad de personas... Muy buenas... Y... En cuanto a los TSG... A los Trading Card Games... Yu-Gi-Oh... Pokémon y Magic... La gente ahí es muy buena... Digamos que en Magic... Te faltan tierras... Para armarte a tu baraja... Ellos... Te ayudan... Y te regalan... O te prestan... Algunas tierras... Algunas cartas... Tanto de Yu-Gi... Para que tú juegues... Seas mejor jugador... Sigas adelante... E incluso vayas... Por tu propia cuenta... A torneos... Fuera de la ciudad... Torneos... Nacionales... Son muy buenas personas... Los que trabajan ahí... Las personas que pasan ahí... Son bastante... Peculiares... Pero son muy buenas personas... Eh... Bueno... Ahora sí... Mi punto... Es que... Estaba hablando con el dueño... David... Eh... Y bueno... Él es un gran amigo mío... Me ha ayudado a muchas cosas... Incluso me ha ayudado a conseguir... Un pequeño trabajo... Y... Ahora... Él tiene... Más computadoras... Unas... Muy buenas computadoras... Que... Tiene una... Todo... Están perfectas para gameplay... Recientemente hicimos un trabajo... Con Interpolar... Y Excalibur... No voy a decir más detalles... Pero bueno... Ahora... Estuve probando esas computadoras... Y demás... Y... Son... Muy... Muy buenas... Para gameplay... Y... Para juegos actuales... Eh... Le dije que me ayudara... Porque yo había comprado hace tiempo... Ground Zeroes... Pensando que en mi computadora va a salir... Metal Gear 5... Ground Zeroes... Que es como un... Un demo de lo que es el... El Phantom Pain... Y... Me parece el Ground Zeroes un buen juego... En cierto modo... Daré más detalles... Me gusta el gameplay... Más que nada... Eh... Va... Ese juego... Va como cuchillo caliente... Partiendo mantequilla... Es tan... Suave... Va tan bien... Esas computadoras... Es tan genial... Así que... Hablé con... David... El dueño de Excalibur... Y... Me dijo que podía usar sus computadoras... Para poder grabar gameplays... Me ha ayudado muchísimo en eso... Así que posiblemente vea uno que otro gameplay... Además... Tal vez haga un nuevo... Jugando en Excalibur... En el que jugaría algún videojuego... Con algunas personas del lugar... Y ver qué tal les parece... Qué cosas podemos hacer... Tendría que buscarme algunos juegos divertidos de varios players... Por ejemplo... Un juego de lucha... O cosas así... O juegos de plataforma... Hay uno que se llama Speedrunners... Podría ser ese juego... Pero bueno... Habría que ver... Bueno... Creo que aquí terminaríamos todo esto... Eh... Así... Para esta sección videojuegando... Así que va a haber... Juegos de mayor calidad... Una mayor variedad de juegos... Y... Voy a ver qué más puedo hacer... Eh... Por cierto... Síganme diciendo qué mods... Quieren que vea... El mundo... Todos ustedes quieren que... Son unos cochinotes... Y quieren que vea... Un mod hentai... Voy a ver... En lo posible... Si puedo hacerlo... Pero va a ser para... Contenido de mayores de edad... Hay que ver cuál le hago... Y bueno... Eh... Espero que les haya gustado este podcast... Que me ha ido más o menos una media hora... Hablando... Tengo la boca seca... Así que... Eso... Eh... Espero que... Eh... Disfruten... De lo que venga de Nintendo Switch... En serio... Vayan a ver lo de Games Done Quick... Vayan a ver los anteriores Speedruns... En realidad es muy emocionante... Y si viven en la ciudad... Como dije... Si viven en la ciudad de Loja... O están de paso por aquí... Por la ciudad de Loja... Pasen por el... Parque Santo Domingo... Creo que es... Eh... Bueno... Frente al... Eh... Al edificio principal... Del Banco de Loja... Hay un parque... Y en ese parque... Hay una... Una plaza... Creo que... Ah... Vivo en mi ciudad y no la conozco... Plaza... Ah... Bueno... Hay una... Como centro comercial chiquito... En el segundo piso... Podrán ver... Eh... Está Excalibur... Básicamente está en el edificio del Banco de Loja... Frente... Justo al frente... Van a ver así un... Un... Una casa como que de dos pisos... Semicolonial... Casi... Bueno... Al lado de la iglesia que hay en ese parque... Y arriba en el segundo piso... Al lado de una de las ventanas... Van a ver el símbolo de Excalibur... Que es una espada... Y ahí el... La palabra Excalibur... Entonces... Ese es el local... Simplemente entran... Por la parte de... De debajito que hay un... Una puerta grande... O en las escaleras... Y ahí está en Excalibur... Es un lugar... Como digo... Muy cómodo... Muy genial... Eh... Y posiblemente... Me vean por ahí... Y yo esté grabando un gameplay... Así que pueden saludarme... No tengan ningún miedo... Que yo también voy a regresarles el saludo... Y voy a decirles... Ah... Aquí estoy grabando un gameplay... ¿Quieres aparecer en el gameplay? Manda saludos... No sé... Ahí vean... Yo estaré... Eh... Muy feliz de aceptar... Tus saludos... Y... Eh... Eso... Bueno... Espero que les haya gustado... Este pequeño podcast... De 30 minutos... Pero bueno... Entonces... Aquí se despide... Ah sí... Todos los links... En la descripción... Síganme en Twitter... Síganme en mi página de Facebook... Y síganos a todos los de... El Club Interpolar... Que estamos creando nuevos proyectos... Nuevos videos... Y en la radio... 104.5 de la Ciudad de Loja... Todos los días... A las 7 de la noche... Bueno... No todos los días... Solo los miércoles... A las 7 de la noche... Van a poder escuchar el programa... El Club Interpolar... Si no viven en la Ciudad de Loja... Eh... A la hora ecuatoriana... De las 7 pm... Eh... Los días miércoles... Pueden escucharme... Por la página web... Que también dejaré en la descripción... Y bueno... Eh... Como siempre también... Les invito... Si viven también en la Ciudad de Loja... Y necesitan un... Servicio de catering... Un servicio de creación de bocaditos... O de... Eh... De cocteles... Para un evento... Una reunión con sus amigos... O... Eh... Algún... No sé... Un barnizpa... O un bautizo... O la graduación del primo Juanito... No sé... Lo que sea que quieran hacer... Eh... Incluso si ustedes mismos desean... Consumir... Por ejemplo... Un... Recientemente un cliente pidió un... Una porción grande... Vegetariana... De coliflor... Rebozada... Acompañada de... Salsa de champiñones... Que estaban deliciosos... Y... Se lo comió el solito... Porque también hacemos pedidos unitarios... Hasta... Eh... Hasta cierto... Desde cierto límite... Así que... Si es que desean... Eh... Un... Muy buen producto... Bastante original... Eh... Con platillos muy diferentes... De los que ofrecen cualquier otro servicio de catering... En la Ciudad de Loja... Pueden visitar... La página de Facebook... De Snakimaru... O también... Llamarnos al número... 099-3060-324... O escribirnos al correo electrónico... Snakimaru... Arroba... Gmail... Punto com... Eh... Como dije... En Facebook... Pueden buscarnos como... Snakimaru... S-N-A-K-Y... M-A-R-U... Tenía miedo de equivocarme... Y bueno... Pueden buscarnos ahí... Es un negocio que tengo con mi novia... Y... Vamos a darles el mejor servicio de ustedes... Y... Bueno... Eh... Si es que me dicen... Ay... Yo soy fan de Daniel Casse... Pues... Tal vez les mande un saludo en el siguiente podcast... O algo... J- Bueno... Ahora sí... Aquí se despide... Daniel Casse... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal!